La Tira 100 Días para Enamorarse Ella es Antonia, mi mejor amiga Una mujer que la pelea desde chica Él es Coco, su esposo Y él es Diego Un amor de juventud de Antonia No te casaste nunca No casado ni castrado ¡Harta de ser la mujer invisible! ¡Andá, concretá tu fantasía si es que todavía no las concretaste! ¿Cómo crees que la concretación las es fantástica? ¡No me vengas a hacer tu amor! 100 días Tomémonos 100 días Surge de un convenio O arreglo que hace una pareja Del elenco Ellos tienen un conflicto en su vida En su pareja, en la convivencia Y como ellos son abogados Los dos hacen como un manifiesto De 100 días con pautas claras Y aceptan los dos de tomarse 100 días Para volver a encontrarse y demostrarse que se quieren Y que pueden seguir El elenco de 100 días está compuesto por Carla Perteson, Juan Minujín, Luciano Castro, Nancy Duplá, Pablo Rago Jorge Lina Luzzi, Juan Gil Navarro, Valdo Lapor, Marita Ballesteros, Mario Pasic Un elencaso Nosotros particularmente este año trabajamos con los actores Al principio junto con Mariano hicimos un ensayo Y una pasada de letra y de situaciones con algunos del grupo Para empezar a conocer un poco a las familias Y a los conflictos que cada uno tenía diferentes en su vida Es un grupo de amigos que todos están casados O tienen alguna historia particular Y todos tienen conflictos Todo lo que pasa en diferentes cosas Entonces un poco necesitábamos conocer esos conflictos Para ver desde qué lugar podíamos armar situaciones distintas Y que cada uno particularmente tenga algo Nunca perdiendo el humor Porque esto es una comedia Pero también no escapar de la realidad De que son problemas que muchas familias tienen Parejas Lo que más me atrae Es no solamente la historia protagónica Sino las historias paralelas Son muy importantes también Es muy novedosa, es muy atractiva En el sentido de que se están tocando temas muy actuales Sobre todo el tema de la búsqueda de identidad De adolescentes de quinto año Y bueno, está tocado de un lado muy inteligente Junto con Mariano y este año Quisimos cambiar un poco la estética visual del programa Y decidimos en conjunto Junto con el aval de Sebastián Ortega De trabajar con cámara en mano Que toda la tira sea con cámara en mano Tratar de trabajar con una luz no tan brillante Y que sea más real Forzar un poco más la cámara y el video Para tratar de bajar un poco la iluminación artificial Aparentemente está resultando A mí por lo menos estéticamente me gusta Ahí es donde yo siento más el desafío Donde tengo que entretener de alguna manera Pero también mostrar situaciones que sean reales En algunas que parecen completamente irreales y ridículas Obviamente todos los cambios técnicos que hubo Siempre fueron favorables Claramente Toda la apertura a las multiplataformas Que hoy se puedan ver contenidos en diferentes plataformas Siempre es favorable No creo que me desfavorezca personalmente a mí ese tipo de cambios Los cambios desfavorables tal vez son los cambios en la productividad Que hoy para ser más productivo Los tiempos se achican, se acortan Tal vez tengamos que resolver mucho más Y hacer mucha más previa antes de grabar Porque si no por ahí nos quedamos sin tiempo Ahí es donde uno siente que es desfavorable Después evidentemente se transforma favorable Cuando uno ve que el resultado final es bueno Es igual y funciona Y uno lo puede resolver en tiempos más acotados Más cortos Con tal vez menos recursos monetarios Hay que acoplarse al cambio Cambio en el sentido de mostrarle a la gente Porque acá hay muchísimos recursos en todo sentido Me refiero a lo profesional, actoral, técnicas Todo adaptarse a contar algo inteligente Y algo que vaya con la actualidad De una forma y una realización que amerita para el público ¿Qué le hace falta a la televisión argentina? Obviamente más ficción Claro, siempre Y confiar en que la ficción está buena La Argentina Buena de verdad Que hay grandes profesionales Eso ni hablar Me parece confiar un poco más en que Podemos competir con cualquiera Claramente Con cualquier ficción se puede competir Hay que tratar de darle un poquito más de tiempo Y no perder No dejar de lado ninguna necesidad Porque me parece que ahí es donde restamos Y ahí es donde por lo menos a nosotros Que estamos en la cocina Esto nos empieza a faltar cosas Y no sé Que la televisión argentina dé un poquito más de soga Para poder realizar Eso es lo que tal vez quisiera A la televisión argentina le hace falta solamente adaptarse A contar algo no apurado O sea, la tele siempre te exige un capítulo diario Y a veces resignar un montón de cosas Adaptar eso Hacer un balance Obviamente para que todo entre en caja Porque tampoco se le puede dar el ritmo de serie Me refiero a las horas y demás Que eso es lo mismo Darle mucha atención al libro Y dirección actoral Y la estética que se le está dando Sí que puedo sola ¿Qué vas a poder sola? No pudiste nunca sola Y aparte te la agarrás conmigo Que soy tu amiga de toda la vida ¿Cómo terminó la fiesta? Qué noche de mierda No pate te la agarrás conmigo No pate te la agarrás conmigo No pate te la agarrás conmigo Gracias.